Última hora en Noticias Caracol. 7.27 minutos de la noche y mucha atención que las autoridades decomisaron más de 300 kilos de explosivos en pleno centro de Bogotá. Vamos en vivo con Juan Carlos Villani. ¿Qué detalles se conocen de este hecho, Juan? José Fernando, televidentes, buenas noches y mucha atención. Se trata de un operativo adelantado en las últimas horas por integrantes del CTI de la Fiscalía y el Ejército, exactamente por el grupo de caballería mecanizada número 10 Tequendama. Ellos, luego de labores de rastreo e inteligencia, pero también gracias a datos suministrados por un informante, lograron establecer que en un inmueble ubicado en pleno centro de Bogotá permanecía escondida esta sustancia. Se trataría al parecer de más de 300 kilogramos de lo que sería un explosivo de alto poder, al parecer perteneciente a las milicias del ELN, para cometer atentados terroristas contra entidades gubernamentales y contra cuarniciones militares aquí en la capital de la República. Se espera que en las próximas horas las autoridades justamente entreguen más detalles de este operativo. Desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.